Adele firmó el vestido novia de una en pleno concierto, recuerdo de por vida. Adele le dio a dos afortunados fanáticos un regalo de bodas para recordar por siempre durante su residencia en Las Vegas el sábado. La cantante inglesa autografió el vestido de una novia en medio del espectáculo. Durante el concierto de Weekend Sweet Adele, la pareja de recién casados Gaby y Ivana aparecieron vestidos con su atuendo de boda. Lo que Adele notó rápidamente mientras pasaba caminando. Comillas acabas de casarte. Le pregunta Adele a la pareja en el video compartido en línea por la novia. Comillas te casaste hoy. Felicitaciones, exclomó. Adele se acercó a la pareja mientras interpretaba a Gwen Weaver Yang, que es cuando el novio sacó un plumón para que ella autografiara el vestido de su nueva esposa. Sin duda un momento bastante memorable que la pareja nunca olvidará. Fines de semana con Adele TX2728, escribió Gaby en un clip del momento en Instagram. Mi mundo está hecho, encontré el amor de mi vida y este hombre estaba decidido a que Adele cantara en nuestra boda. Punto 7 años después, todos nuestros sueños se hicieron realidad. Gracias, Adele, por crear el recuerdo de por vida para nosotros. El novio también compartió su emoción en su propio Instagram. De hecho, Evan le pidió a la cantante que disculpe mis manos sudorosas. Este fue mi momento fangil más importante jajaja, escribió Evan, antes de compartir otra imagen de la cara sorprendida y la gran sonrisa de Adele cuando conoció a la pareja. Adele luego publicó una foto de ella sosteniendo la mano de la novia, mientras la pareja la miraba con alegría durante el espectáculo. Pero este no es el único momento memorable que Adele ha tenido en su residencia de Las Vegas. De hecho, hace un tiempo la cantante hace poco se emocionó con fanático que le mostró una fotografía de su difunta esposa.